Saludos amigos, bienvenidos al canal de Maide Duca PR. Hoy te contaré sobre la historia de los faros de Puerto Rico, el cual se dividirá en dos partes. Comencemos. A mediados del siglo 19 se comenzó a trabajar en los medios de comunicación como el sistema de carreteras, canales, telégrafo y puentes. La isla dependía de la transportación marítima para el comercio. Así nació la idea de un plan de alumbrado marítimo en 1869 con el fin de brindar seguridad a las empresas. El plan incluyó 14 faros. Sin embargo en Puerto Rico ya existía un faro. Este faro se encontraba en el bastión de Austria y se construyó el 1 de enero de 1846 y funcionaba con aceite de coco que se traía de Loíza. Sus primeros toreros fueron Manuel Soto y Narciso Sánchez, el cual no vivían en el faro sino en la aldea. La escuela de toreros se encontraba en Cuba y luego se construye una en la isla. El torero tenía que saber telegrafía y mantenimiento al lente y al drenaje. Además tenía que cultivar la tierra para él y su familia. Este faro se deterioró por el salitre. Además los navegantes se quejaban que veían primero las luces de la ciudad que el faro. Por tal razón mudaron el faro al bastión de Ochoa el 1 de abril de 1876. El faro sustituyó al primero y fue construido con madera, piedra, ladrillo y cemento. Sin embargo fue destruido por el borbardeo estadounidense a manos del almirante Samson el 12 de mayo de 1898. En 1899 el ejército de Estados Unidos reconstruye el faro. Sin embargo entre 1905 y 1906 desarrolló una grieta en la torre y fue demolido. En el 1908 se inauguró el cuarto faro. Su luz interseca con el faro las cabezas de San Juan y el faro de Arecibo. Ahora te contaré los primeros cuatro faros que incluyó el plan de alumbrado marítimo. El primer faro del plan de alumbrado marítimo fue el faro las cabezas de San Juan. Este faro entró en servicio el 2 de mayo de 1882 aunque su construcción comenzó el 20 de enero de 1879 por un costo de 142 mil 371 pesetas. Su diseño fue por Enrique Gadea y construido por Manuel Nurza. Sus primeros toreros fueron Ramón Dordar. Sin embargo Ramón murió de malaria a las tres semanas. Los otros dos fareros fueron José Pérez Barrios y José Rodríguez Parada. Y se preguntará por qué se llama de esta manera. Se le llama así porque sobresalen tres cuerpos de tierra. El edificio se construyó utilizando mampostería ya que era resistente a los huracanes. La mampostería consistía en arena, cal y piedra. Luego se le daba un baño de cal. En el faro vivían dos familias y cada familia contaba con dos habitaciones, una cocina de fogón con chimenea y un baño. Los trabajos de un torero consistían en mantener la cúpula muy brillante ya que ésta servía de guía por el día. Además tenían que colocar un baño en el cristal durante el día para que no se dañara el aceite. En 1932 sufrió daños por el huracán San Ciprián. En el 1975 se instaló un sistema automatizado y en el 2014 su luz funciona mediante energía solar. Y un dato muy interesante es que este faro es el más antiguo de Puerto Rico ya que el faro original de San Juan fue destruido. Además era la primera luz que veían los navegantes que venían de Europa. El siguiente faro que te contaré es el de los morillos de Cabo Rojo. Este entró en servicio el 20 de agosto del 1882. Sus primeros toreros fueron José Pérez Barrios y Eugenio Fiol. Diseñado por Enrique Gadea el cual recibió la cruz de caballero del rey Carlos III. Esta construcción fue muy difícil por su ubicación tardando cinco años en completarse. En el 1959 se añadió un vestíbulo y una puerta posterior y en el 1967 fue automatizado. Y si quieres ver atardeceres espectaculares te invito a visitar este hermoso lugar. Además podrás visitar el puente de roca y sus hermosas playas. El siguiente faro es el faro de Caja de Muerto. Entró en funcionamiento el 15 de agosto de 1887. Los primeros toreros fueron Severo de Olmo y César Prieto. Diseñado por Manuel Maese y construido por el gobierno con una forma muy particular. Si observas el faro podrás ver que se construyó con una forma de H. En 1945 ya no se necesitó más un farero ya que su lámpara de aceite fue cambiada por un sistema automatizado. El siguiente faro es el faro Punta Borinquen en Aguadilla. Entró en funcionamiento el 15 de septiembre de 1889. Diseñado por Enrique Gadea y construido por Pedro Toloso con piedra y ladrillo. En 1911 habían planes para demolerlo y construir uno nuevo. Pero en 1918 hubo un terremoto y un maremoto que afectó a la isla. En especial el área oeste afectando grandemente el faro. En 1922 la guardia costanera construyó un nuevo faro el cual se llama faro Punta Gorda. La torre se construyó separada de la vivienda y en 1976 se instaló un sistema automatizado. Su luz junto a los faros de rincón y cabo rojo protegen a los navegantes que pasan por el pasaje de la mona. Actualmente puedes visitar las ruinas de este faro y si gustas te puedes quedar para que observes uno de sus hermosos atardeceres. Hasta aquí la primera parte de la historia de los faros. Recuerda suscribirte al canal de Maire Duca PR, darle like y compartirlo. Hasta la próxima. Maire Duca PR. Adiós amigos.